¡Bienvenido a la compañera española! Un fuerte aplauso para Franco Tornaccioli. ¡Bienvenido a la compañera española! ¡Bienvenido a la compañera española! Está la presentación para Franco Tornaccioli, uno de los refuerzos, uno de los ocho refuerzos de la Unión Española para este 2024. Recordemos que el 2021 había tenido un grave problema de salud, así que ahora lo vemos bastante bien. Va a ser el arquero titular, según lo que decía el animador. Y de hecho va a detitular el día de hoy ante Unión La Calera. Ahí está Franco Tornaccioli. ¿Alonso Montesinos? Que sea muy buena la temporada para Alonso Montesinos. Sí, arquero de 24 años, formado en la Unión Española y que va a ser esta tarde el arquero suplente para este partido. Y Valentín Ballesteros. Ahí está Martín Ballesteros, también lo presentan como una de las incorporaciones de esta Unión Española 2024. Un arquero que viene de Colo-Colo. Y también viene Fernando Soto, otro de los arqueros de este plantel que va a tener para el 2024. Ahí está entonces la presentación para Valentín Vidal. Bueno, lo dicho obviamente para Valentín, una de las grandes proyecciones del fútbol chileno. Estuvo recientemente en el Preolímpico. Presentación ahora para Simón Ramírez con el número 16. Ahora se le da la bienvenida al Nico Peñailillo, que también es lateral izquierdo, eso sí. Uno de los refuerzos, 32 años, formado en Everton, ha pasado por varios equipos y viene de Unión La Calera también. Bastián Rocco es otro de los refuerzos, recordemos que son 8. Defensa, 20 años, hijo del recordado, Seba Rocco. Hay uno también que tiene harta carrera acá en Unión Española, Luis Pabés. Ahí está también la presentación de Jonathan Villagra, defensor central de 22 años. Uno conocido que será titular hoy también, Stefano Mañasco. Lateral derecho de 31 años. Otro titular el día de hoy, José Tignado, utilizará el número 30. Milo Vanzelis, que es formado en la Unión, pasó al primer equipo este año. La presentación para uno de los refuerzos que más, yo creo, marcaron ahora en este año a la Unión Española, lo del Pulpo González. Diego González, que va a utilizar la camiseta número 5. Y ahora una de las presentaciones más importantes. Ahí está, ahí la gente se pone de pie, aplaude, obviamente. Emiliano Vecchio con una sonrisa en su rostro. Vuelve, después de mucho tiempo, con la número 10 a la Unión Española. Y quizás la incorporación más importante, lo decíamos en la previa, en el 2022 sufrió una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista, ¿no? Como lo es la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Y en fines de 2023 volvió a un gran nivel. Volvió justamente contra un partido contra el Pulpo González. Vecchio jugando para Racing volvió contra Boca. Y en ese partido hizo un gol y una asistencia. Emiliano Vecchio, que ha tenido momentos importantes en Racing, y ahora vuelve a su casa acá a la Unión Española. El Chucky Uribe, que entra con su hijo ahí, que está muy contento, también. Felipe Marri, ahí lo presentaron, 21 años, medio campista, con la número 17. Formativo, nos acostumbró a sus grandes goles desde media distancia. Cariñoso también el recibiento para Claudio Espinoza. Muy pequeño, en la misión de la Unión Española, ya integrado por completo al plantel de honor, bienvenido Bruno Fébregui. Ahí está la presentación de Rodrigo Vázquez. Y ahora tengo entendido... ...el golso internacional de esta temporada. Tras un gran desempeño en Uruguay, fue fichado por el Botafogo. Ahí está Valentina Adamo, también lo hablamos en la premia, en la previa. Uruguayo de 21 años, que viene a portar goles. Y el otro delantero que también trajeron, internacional, desde Argentina, Franco Frías. Viene desde Rosario Central. Bueno, dos apuestas importantes, Magda, en la ofensiva, ¿no? También tiene jugadores como Bastián Yáñez, que yo creo que, bueno, va de titular, ya les vamos a contar eso, pero es uno de los jugadores destacados de la Unión, y bastante joven también. Así que, ahí, mientras llegan los aplausos para Pablo Aránguiz, que retorna acá al Santa Laura. Eso, otra presentación súper importante, junto a la de Vecchio, Pablito Aránguiz. Otro de los jóvenes jugadores que integrarán el primer equipo. Gabriel Norambuena, también, que es uno de los jugadores destacados el año antes, pasado, si mal no recuerdo, el año pasado también tuvo algunas oportunidades, bastante maldido. Juan Carlos Garrido, y Sierra, ahora el último. Aquí lo van a presentar. Ahí está el último, entonces, Tomás Tolosa. Después será presentado el director técnico. Ahí está la presentación de Miguel El Chueco Ponce, junto al cuerpo técnico. Sí, el Chueco que viene de Iquique, pasó por Wanders también, Jorge Wilsterman, La Serena, Blooming, Club San José, Deportes Temuco. Varios equipos ha dirigido el Chueco Ponce, y este año, la Unión Española apuesta por él. Y obviamente, todos los jugadores. Ahí está, entonces, la foto oficial del plantel, con su gente a las espaldas. Y los aplausos que caen desde las tribunas.